El Ministerio del Deporte, en articulación con el gobierno departamental, a través del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable, la Secretaría de Salud, realizarán este viernes 28 de octubre una jornada de actividad física en conmemoración a la lucha contra el cáncer de mamá junto a la Liga contra el Cáncer Departamental. El día 28 de octubre, viernes, a partir de las 5 de la mañana, vamos a tener una masiva actividad física en conmemoración de la lucha contra el cáncer de mamá. Vamos a estar desde las 5 haciendo toma de presión, vamos a estar haciendo tamizaje y en compañía de la Liga contra el Cáncer vamos a tener la explicación sobre el examen del autocuidado que debemos hacer cada tres meses. Nosotras las mujeres y obviamente pues también los hombres. Vamos a tener una clase, vamos a comenzar con artes marciales mixtas y seguimos con rumba aeróbica musicalizada, una duración de una hora la actividad física. Invitamos a toda nuestra comunidad que participe en la actividad el viernes 28 aquí en el Coral Palace, es totalmente gratis, vamos a tener tamizaje, charlas, una hora de actividad física, es gratis, los esperamos, salgan de sus casas y vengan a hacer ejercicio. Durante la jornada de actividad física, la Secretaría de Salud brindará una charla sobre la prevención de enfermedades no transmitibles como el cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Compart Ford, el fuego ac mondial encarados a고 de las personas que nos traba a hacer ejercicios. ¡Data con el fuego! Tenemos queいる servants juntos. ¡Data con el fuego! ¡Gracias!